¡Qué aburrimiento! Pues sí, siempre es lo mismo. Tostón de clase. No me gusta nada la de inglés. Siempre con el rollo de tener que hablar in English, please. ¡Qué pesada es! Oye, ¿estás enterado de lo de Andrea? ¿Qué de Andrea? Andrea Perdomo, la de tercero B. No. ¿Qué le pasa ahora? Tía que quiere marcharse de casa, se quiere ir a vivir con su novio. ¿Qué dices? Esta pirada solo tiene catorce. ¿Y ese arrebato? Pues por lo visto no soporta la pareja de su madre. Bueno, se tendría que adoptar. No será para tonto. Pues por lo visto sí. ¿Por qué? Ya la conoces. Es un poco exagerada. Ya, pero esta vez creo que no exagera. ¿Me lo cuentas o no? Pues claro. Pero prométeme que no se lo dirás a nadie. Pues claro, prometido. Ayer me escribió contándome que ese tipo se cree el rey de la casa. No hace nada. Está siempre enfadado y que trata súper mal. Y fijo está gritando. ¿Y la madre de Andrea? ¿No hace nada o qué? No, le tiene un miedo que flipas. Y Andrea ya no puede más. ¿Cómo que miedo? Sí, tía. El sábado la madre se atrevió a decirle que tratara mejor a Andrea, que le hablara mejor y tal. Y el tipo le soltó un bofetón que aún le duele el oído. ¿Qué me estás contando? ¿Hay que denunciar ya? Estás loca. Me dijo Andrea que no dijera nada. Ella también le tiene miedo. Carolina, no podemos dar la espalda ante esto. Me lo prometiste. Lo siento, no voy a cumplir esa promesa. Me puedes meter en un lío. Me da igual, Carolina. Por favor, no digas nada. Me da igual si quedas mal. Hay que dar la cara. Yo no voy a dejar que Andrea se quede sin su madre, como me pasó a mí. Yo no voy a dejar que Andrea se quede sin su madre.